El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas desarrolla estudios sobre problemas sociales desde la perspectiva de la ciencia jurídica para la región de América Central, el Caribe y la frontera sur de México. El centro busca incidir en el desarrollo de políticas públicas e impulsar acciones de la sociedad civil que fortalezcan la gobernabilidad democrática, la efectividad de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, así como las bases para la inversión y el desarrollo sostenible en la región. Su preocupación por el papel que desempeña la universidad en la formación de recursos humanos que implementen una visión crítica en las instituciones jurídicas del país, tal como lo expresa el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y doctor en Derecho, José Ramón Cosío, invitado a las cátedras magistrales que promueve la universidad, en la que además ofrece un balance de la evolución del sistema de justicia penal. Bueno, efectivamente los sistemas jurídicos de todo el mundo históricamente han estado en evolución. No siempre han sido los mismos y tomamos en cuenta lo que eran los sistemas jurídicos nacionales. El sistema jurídico internacional en los últimos 100 años podríamos encontrar varios cambios. Uno de los más relevantes es la incorporación después de la Segunda Guerra Mundial de los derechos humanos, primero como una ideología jurídica que no alcanzaba a establecerse, no alcanzaba a aterrizar, pero me parece que desde los años 80 en todo el mundo se han producido esfuerzos ya generalizados para que las constituciones, los tratados internacionales, las organizaciones que participan con el Estado, frente al Estado, incorporen estos elementos. Hoy me parece que uno de los rasgos característicos de los órdenes jurídicos nacionales son precisamente los derechos humanos, algunos de fuente ecocional, algunos de fuente internacional, pero sí, efectivamente son elementos característicos del derecho de nuestro tipo. Las universidades desde que se crearon ya hace bastantes siglos, han sido los mayores centros de producción de conocimiento del mundo. No sé si cuando se crearon las universidades, sus creadores en Salamanca, en Bolonia, en Oxford, como universidades muy importantes, originarias, tuvieron esta clara idea, pero lo que sí es muy evidente es que hoy el mejor conocimiento se produce en las universidades. Las empresas están para producir sus bienes, para representar los intereses de sus inversionistas, los centros públicos generan una administración, entonces pensemos dónde se está produciendo el conocimiento. Si nos vamos al campo específico del derecho, pues los tribunales resuelven casos, los litigantes tienen que satisfacer los intereses de sus clientes en litigio y así sucesivamente. Entonces, sigue siendo en las universidades públicas y privadas los mayores centros de producción del derecho. Sin embargo, en las universidades hay impresiones que se producen ciertos desfases históricos, momentos en donde la evolución social, económica, política, tecnológica, científica, va mucho más rápido que los conocimientos jurídicos que se están produciendo. Creo que eso nos está pasando en este momento histórico. Lo que hace algunos años era ciencia, hoy ya se volvió tecnología. Y al ser tecnología, afecta muy directamente la vida de todos nosotros. Pensemos en un caso muy claro, que es qué pasó hace unos años cuando Watson y Crick pudieron describir la doble hélice en la formación del ADN. En ese momento, más allá de los derechos autorales, más allá de algunas cuestiones que tenían que ver con este punto de vista, pues realmente no había una aplicación práctica. Hoy hay una aplicación práctica importantísima. Se ha descubierto, como sabemos, una técnica que puede hacer modificaciones genéticas en las secuencias de ADN. Si esto es así, se pueden evitar enfermedades, se pueden reducir algunas enfermedades. Ahí, para poner solo este ejemplo, hay un enorme impacto sobre el derecho. Y creo que el derecho tiene que adecuarse rápidamente y producir conocimiento, como decíamos, para contender con el fenómeno. Pensemos en probótica, pensemos en telecomunicaciones, en privacidad, casi en cualquier tema, por esta transformación que estamos viviendo. Entonces, el papel hoy de las universidades es, como siempre, seguir produciendo conocimiento, pero para el contexto histórico actual que estamos viviendo. Y esto sí es un reto de la mayor importancia y la mayor granidad. Creo que el papel de los profesores es darles a los alumnos lo más pronto posible las bases jurídicas, sólidas, las categorías generales y el pensamiento jurídico, para que después los propios alumnos tengan habilidades para producir conocimiento, para producir explicaciones sobre estos nuevos temas y los otros temas que me refiero. Mi balance sobre el sistema de justicia penal es un balance mixto. Por una parte, yo creo que está bien que se haya modificado el sistema. Por otro lado, creo que no se han hecho los pasos completos y no se han hecho a la velocidad que requieren estas transformaciones. Creo que el problema es que la reforma se visualizó como una reforma judicial. Yo creo que a nivel judicial en general, obviamente, hay diferencias importantes en cuanto a la implementación. Las entidades de la República y la Federación han respondido bien. Lo que no veo muy completo es la situación de policías, de ministerios públicos, de defensores, de forenses, de productores, para insertarse en estos procesos de cambio que estamos viviendo. Entonces, sí es una condición mixta. Por un lado, insisto, hay partes que están desarrollándose bien, con tranquilidad, y otra parte que está, voy a decirlo con estas palabras, muy abandonado el proceso histórico que debiera conducirnos a tener un buen sistema de justicia penal acusadora. Hoy en día, más personas tienen, afortunadamente, más posibilidad de acceso a la información. Esto produce, como todo, cambio histórico, elementos positivos y elementos positivos de la ley. Por un lado, hay muchas más personas informadas, pero por otro lado, en muchas ocasiones, la información que se tiene no se digiere, no se comprende, y entonces se producen fenómenos de choque, fenómenos de enfrentamientos en una adecuada composición de las cosas. Y creo que en este sentido, los juristas, las universidades, los profesores, tenemos que constituirnos en traductores del orden jurídico. ¿Por qué? Porque si no somos capaces nosotros de explicarles a los justiciables la situación en la que se está tendiendo el orden jurídico, pues me parece que será muy difícil que por sí mismos lo asimilen y por sí mismos lo asimilen. Entonces creo que aquí hay un asunto serio para la propia profesión, de ser capaces de explicar en términos asequibles, no bobos ni simplificados, pero si es asimil, una mayor información jurídica utilizando las redes sociales que son una realidad y que nadie puede contender o desconocer que están ahí. Creo que este es un reto muy importante también para las universidades que se suman los que habíamos identificado antes. Recientemente, en un esfuerzo colaborativo entre diversas instituciones, han impulsado actividades que permitan la implementación de nuevas ideas que se están trabajando en otras latitudes. Una de las más emblemáticas fue la participación del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien se ha encargado de posicionar temas como la expansión de la legislación penal en América Latina. Hay una superproducción de tipos penales en el mundo y eso repercute sobre nuestra región. En realidad todo esto es un juego que frente a problemas sociales, frente a conflictos, que bueno, no se encuentra la solución del conflicto, entonces se le da una solución falsa, una pseudo-solución, a través de una tipificación. Es como que todo lo que no se sabe cómo resolver se tipifica, ¿no? Es una... bueno, nuestro antepasado Cromañón dibujaba en la pared de las cavernas la imagen de la presa de casa y como teniendo la imagen es que tenía la presa, ¿no? Hoy se hace lo mismo, pero no en la pared de la caverna, sino que se lo describe en el boletín oficial como un tipo penal. A esto que es la incapacidad de solución de conflictos que puede tener nuestras sociedades, se suma también una cierta demagogia vindicativa de políticos que se montan sobre la cuestión vindicativa, etc. Y de esa manera, bueno, vamos teniendo una inflación penal, vamos teniendo aumentos de penas, escalas penales de 60 años, 70 años, que naturalmente todos sabemos que no se pueden cumplir. En ninguna cárcel del mundo está llena de ancianos, eso es absurdo. Pero bueno, todo eso de alguna manera da votos y entonces hay algunos politicastros que se suben a eso y lo que están haciendo es reproducir unas tipificaciones, a veces se clonan tipos penales, a veces se tipifica dos veces lo que ya está tipificado. En fin, todo eso se inventa el tipo de terrorismo, por ejemplo, cuando que todas nuestras legislaciones penales tienen la máxima pena para los actos que pueden emanar del terrorismo. Pero eso sirve en algunos países, como en el mío o en Chile, para criminalizar a las culturas originarias, los mapuches, por ejemplo, tanto en mi país como en Chile. En fin, lo que estamos viendo es una expansión de la legislación penal muy peligrosa, porque a medida que tenemos más tipos penales, vamos ofreciendo mayor ámbito de selectividad a las agencias ejecutivas. Lo que estamos viviendo en América Latina es un proceso de descodificación, un proceso de destrucción de códigos penales a través de reformas antojadizas, circunstanciales, movidas por los monopolios mediáticos que existen en nuestros países. Creo que estamos viviendo el proceso de descodificación más grave que hayamos vivido en nuestra historia de la independencia. Estamos volviendo a las recopilaciones, algo así como las recopilaciones de leyes de Indias, solo que aquellas estaban escritas en buen castellano, por lo menos. Siempre hemos tenido un único código penal para todo el país. Lo que me resulta raro en México, realmente muy difícil, no es que haya un código penal, sino que haya un código procesal penal. Ahí sí creo que eso es complicado. México, como la Argentina, tenemos zonas muy diferenciadas, tenemos estados o entes federados que tienen distinta capacidad económica, y un código procesal penal, bueno, primero, no es lo mismo un código procesal penal para un lugar densamente poblado, donde hay concentración urbana, que un código procesal penal para lugares de difícil acceso, entre otras cosas. Pero además, siempre que se crea un sistema de procesamiento, yo lo que digo, bueno, díganme cuánto presupuesto van a destinar a la infraestructura de operadores, díganme qué presupuesto van a destinar a crear juzgados, a crear tribunales, a crear fiscales, a crear defensores, y entonces les voy a hacer un código procesal. Pero si hacemos un código procesal sin tomar en cuenta el universo que tenemos que procesar en cada lugar, en definitiva lo que hacemos es un código que en muchos casos le va a faltar infraestructura, y entonces cometemos un... Bueno, estamos cayendo en algo que ya pasa en Estados Unidos, con la Plibergeni, la negociación. En el juicio abreviado. Estamos cambiando procesados presos sin condena por condenados sin juicio. Bueno, en Estados Unidos vemos el jurado, todo eso lo vemos por televisión, para las series, pero en la realidad el noventa y tantos por ciento se resuelve por Plibergeni. Entonces, cuidado porque estamos haciendo un código acusatorio que en definitiva va a tener un efecto inquisitorio en algún sentido. Es cierto, la Plibergeni, la negociación, puede ser beneficiosa para el que cometió el delito, pero para el inocente puede ser tremendamente perjudicial. Es decir, eso de decir, bueno, aceptá tal cosa, porque si no aceptás tal cosa, tal pena, entonces te voy a mandar al jurado y te van a condenar a muchos años más. Bueno, cuidado porque eso puede ser una extorsión también. Entonces, la dificultad que veo en un país como México, como son nuestros países extensos en América Latina, como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, bueno, cuidado porque eso sí lo veo muy difícil. Un código único, bueno, un código penal único, eso es más posible, pero un código procesal, un procedimiento único para todo el país, donde hay zonas diferenciadas, donde hay zonas de difícil acceso, donde hay zonas más densamente pobladas, otras menos densamente pobladas, y donde cada entidad federal tiene capacidad económica distinta, presupuestos distintos, posibilidades presupuestarias distintas, y ahí lo veo mucho más difícil. En general, los sistemas tradicionales, mientras se viva en comunidad, tienen sus propias autoridades y sus propios mecanismos de solución de conflictos, que por regla general son menos violentos que los que introducimos nosotros con el poder punitivo, policía, jueces, etc. En tal caso, si eso resuelve la coexistencia en comunidad, hay que dejarlo que funcionen. Después, el otro problema es la urbanización del originario, cuando ya se pierde la autoridad comunitaria. Ahí creo que habría que instrumentar tribunales de vecindad, o de jueces de paz, etc., que puedan resolver los conflictos aprovechando la cultura originaria. Pero ya ahí se necesita cierta intervención del Estado, porque no existe ni el Consejo de Ancianos, ni el Consejo de Ancianos, todo eso ha desaparecido en la urbanización. Pero sí, hay una cultura de solución de conflictos por vía reparadora, que habría que utilizarla y que habría que instrumentarla, pero ya con cierta intervención estatal, de juicio de paz, etc. Es decir, quiero decir con esto, el poder punitivo, como nosotros lo ejercemos, al dejar fuera del contexto a la víctima, al dejar fuera de la solución del conflicto a la víctima, no resuelve el conflicto. Por más que, bueno, sí, el conflicto se cuelga, el conflicto se suspende, pero no se resuelve. El conflicto se resuelve en la medida en que se involucre a la víctima concreta. Y eso sí, las culturas originarias tienen esa vocación que nosotros en la cultura de tradición eurocentrista se ha perdido. Por la conciencia de la necesidad de servir, Unach.